¿Qué es la Asamblea Legislativa? Simple y sencillamente hay un traslado de correspondencia para que alguien resuelva. Y perdón, aquí ustedes mismos han incorporado recursos de amparo contra la administración porque no les da respuesta a temas. Y cuando un administrado hace una solicitud de petición, lo mínimo que dice la legislación actual es que hay 10 días hábiles para darle trámite a qué pasó con esa solicitud. Y eso lo hace una funcionaria administrativa. Y aquí han dicho que es el presidente de la República en ejercicio el que ha actuado y que hay que traerlo y todo lo demás a una comisión. En el órgano administrativo público lo que se hizo es un traslado de correspondencia simple y sencillamente. Perdón, aquí tengo la nota. Ahora, me parece que hay cosas en las que hay que manejarse en la administración pública de manera seria, de manera responsable. Ahora, si lo que quieren es armar charanga y si lo que quieren es abusar de los temas que no corresponden a realidades y que lo que andan buscando son inexactitudes para generar confusión ante reuniones que sí son tráfico de influencias. Ante reuniones que sí se han oficializado en donde ya han habido acuerdos de modificación de reglamentos y cosas, perdón, si aquí hay alguien que se está quejando desde el punto de vista sea cual sea el ciudadano costarricense, y lo mínimo que requiere es qué trámite se le dio a la solicitud y lo hace una funcionaria administrativa de un órgano de la administración pública que simple y sencillamente da traslado a una solicitud.